Pero mis papás cuando tenía 10 años me dijeron que tenía que entrar al semillero de cualquier deporte que me gustara, porque no me iban a pagar clases, no, me tenía que ganar la selección antioquia al deporte en el que yo fuera a estar. Entonces cuando me preguntaron que qué deporte, yo dije, ¿el voleibol? Pues como que no lo tenía muy claro, pero pues como que había visto cositas de voleibol a los 10 años, pues como que no sé, no tiene claras muchas cosas en ese aspecto. El caso es que entré al semillero de voleibol, a los meses de verdad me encantó, me enamoré del voleibol y llegué a hacer selección antioquia de minivole, luego junior, juvenil, mayores. Cuando empecé en la universidad pues los horarios no me daban porque escogí una carrera bastante complicada en cuanto a las materias, entonces la ingeniería de sistemas no me permitía poder entrenar todas las tardes como venía haciéndolo cuando estaba en el colegio. Así que pues me tocó dejar la selección antioquia, pero ingresé al equipo de la universidad de Afit y a mi club que se llamaba Crack en aquel entonces. Y luego cuando ya me gradué, ya empecé a trabajar, pues me vine para Bogotá a vivir y en Bogotá pues no podía ya tener mis equipos, pues los equipos con los que jugaba porque pues ya no estaba en Medellín y me tocó cambiar de deporte. Es decir, ya aquí pues solamente iba al gimnasio, empecé a montar en bicicleta de ruta, me gustaba mucho y luego me cansé un poco de esa bicicleta de ruta como de, sobre todo de la logística que eso contenía porque yo no podía salir a montar en bicicleta sola pues por la seguridad, no sé, porque se lo roban a uno, porque un carro lo tumba, entonces siempre es bueno montar con alguien y me cansé un poco de esa logística. Me cansé de, ay, ¿qué hubo? Pues mañana a las cinco de la mañana, o sea, era muy complicado hasta que una amiga me invitó alguna vez a correr y dije, este es el deporte. Sobre todo con los viajes, por mi trabajo y por todas las cosas que hago pues me simplifica la vida completamente. Es simplemente jugar mis tenis y en cualquier parte del mundo puedo salir a correr.